Estamos de regreso con Agronomía, hoy difundiendo, transmitiendo con esta melodía, con la Escuela de Riego del Altiplano Boliviano, para ustedes mis hermanos bolivianos. Nuestro equipo de la Unidad de Difusión y Comunicación de nuestra facultad le hace la más cordial invitación para que nos acompañe cada fin de semana. Sábados y domingos despierte con nosotros de 7 a 8 de la mañana, 60 minutos de Agronomía, hoy. Momento de aprender viendo. Momento de agrodidácticos, acá en Agronomía, hoy. Más del 60% del territorio boliviano afronta un proceso de erosión. Los resultados realizados por científicos del área revelan como las causas más importantes de este proceso erosivo en el país la expansión de la frontera agrícola, el sobrepastoreo, uso inadecuado de sistemas de riego y drenaje, la compactación de suelos y el uso agropecuario que no considera la aptitud de la tierra. A estos factores se suman otros dos que tienen también gran importancia. La deforestación irracional y la salinización de los suelos. Erosión laminar Generalmente se presentan en las cimas de las colinas, en sitios con pendientes uniformes y suaves, y donde el agua de escurrimiento se escurre de manera laminar. No se la puede detectar fácilmente porque no se notan los cambios marcados en la superficie del suelo. Solo se las puede detectar como en el color del suelo, en mayor presencia de gravilla, entre otros. Esta forma de erosión se puede medir con ayuda de piedras, estacas u otras pintadas o marcadas, en terrenos no alterados. Por lo tanto, es un método adecuado para ser utilizado en praderas nativas, bosques y cultivos perennes. Erosión en surcos A medida que el agua de escurrimiento baja por la pendiente debido a las irregularidades del terreno, se va concentrando en pequeños canales que con el tiempo se van ensanchando, profundizando y retrocediendo. A medida que el agua de escurrimiento baja por la pendiente del terreno, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video